¡Maya y Mievi! ¡Ay! ¡Verao! ¡Ah, sí! ¡Verao! ¡Oh, no! ¡Verao! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, verón! ¡Es muy quente! ¡Puede nadar y caminar! ¡Otono! ¡Oh, no! ¡Otono! ¡Ah, sí! ¡Otono! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Multas folhas caídas no chão! ¡Ele es muy lindo! ¡De montaos! ¡Inverno! ¡Ah, sí! ¡Inverno! ¡Oh, no! ¡Inverno! ¡Ah, sí! ¡Yupi! ¡Sí, sí, sí! ¡No, inverno! ¡Ten muita neve! ¡Vamos fazer bolas de neve! ¡Primavera! ¡Oh, no! ¡Primavera! ¡Ah, sí! ¡Primavera! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ten mucha chuma! ¡Na primavera! ¡Mas la diversión se reimpera! ¡Gosto de frío! ¡Gosto de quente! ¡Gosto de frío, frío, frío! ¡Gosto de quente! ¡Oh, no! ¡Wow, wow, wow! ¡Uma sala fría! ¡Wow, wow, wow! ¡Uma sala quente! ¡Gosto de frío, 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 frío! ¡Gosto de quente! ¡Yo quiero quente! ¡Yo dejo quente! ¡Yo quiero quente, quente, quente! ¡Yo dejo quente! ¡Oh, no! ¡Yo quiero frío! ¡Yo dejo frío! ¡Yo quiero frío, frío, frío! ¡Yo dejo frío! ¡Wow, wow, wow! ¡Gosto de frío! ¡Wow, wow, wow! ¡Gosto de quente! ¡Vamos jogar! ¡Eva melio! ¡Meu, meu! ¡É roxo! ¡No! ¡No! ¡É verde! ¡Sim, sim! ¡Deve ser um sapo! ¡Um sapo! ¡Sapo, sapo, sapo! ¡Sapo! ¡Sapo, sapo, sapo! ¡Yay! ¡Oh, vamos jogar! ¡É verde! ¡No! ¡No! ¡É azul! ¡Oé! ¡No! ¡No! ¡É laranja! ¡Sí, sí, sí! ¡Deve ser una raposa! ¡Una raposa! ¡Raposa, raposa! ¡Raposa! ¡Raposa, raposa! ¡Yay! ¡Vamos jogar! ¡É amarelo! ¡Niau, niau! ¡Niau, niau! ¡É rosa! ¡Niau, niau! ¡É marrom! ¡Sí, sí! ¡Deve ser un cavalo! ¡Un cavalo! ¡Cavalo, cavalo! ¡Cavalo! ¡Cavalo, cavalo! ¡Yay! ¡Vamos jogar! ¡É azul! ¡Niau, niau! ¡É vermelho! ¡Niau, niau! ¡É branco! ¡Sí, sí! ¡Deve ser un ganso! ¡Un ganso! ¡Ganso, ganso, ganso! ¡Ganso! ¡Ganso, ganso, ganso! ¡Yay! ¡Vamos jogar! ¡É amarelo! ¡Niau, niau! ¡É marrom! ¡Niau, niau! ¡É rosa! ¡Sí, sí! ¡Deve ser un poco! ¡Un poco! ¡Poco, poco, poco! ¡Poco! ¡Poco, poco, poco! ¡Yay! ¡Cenura, laranja! ¡Bien gustoso! ¡Banana, branca! ¡Bien gustoso! ¡Galoque junto! ¡Shake, shake, shake! ¡Uma nova! ¡Kor vai surgir! ¡Amarlo! ¡El gosto! ¡Om, nom, nom! ¡Shake, shake, shake! ¡Melón, amarelo! ¡Bien gustoso! ¡Morangų vermeljų! ¡Bien gustoso! ¡Kaloque junto! ¡Shake, shake, shake! ¡Uma nova! ¡Kor vai surgir! ¡Laranja! ¡El gosto! ¡Om, nom, nom! ¡Shake, shake, shake! ¡Pepino verde! ¡Pepino verde! ¡Bien gustoso! ¡Pimental vermelho! ¡Bien gustoso! ¡Galoque junto! ¡Shake, shake, shake! ¡Uma nova! ¡Kor vai surgir! ¡Marrón! ¡EU GOSTO! ¡Om, nom, nom! ¡Shake, shake, shake! ¡Manga amarela! ¡Bien gustoso! ¡Mertila azul! ¡Bien gustoso! ¡Kaloque junto! ¡Shake, shake, shake! ¡Uma nova! ¡Kor vai surgir! ¡Vergir! ¡Bien gustoso! ¡Om, nom, nom! ¡Shake, shake, shake! ¡Shake, shake, shake! ¡Suscríbete! Gracias.